Ay mami, este trago ve en tu nombre mi amor Ay mami, este trago ve en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Oh, 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 oh Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un vulgar, de pronto va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to ah Ahora tú no me danás, diciendo tocarte, besarte, desnuda Me tienen cuajado, rapeando en un lunes, bebeando bermuda Y borracho no dudes, Billy Rubin a su vez Así que yo tuve que beber y enloquecer Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar En la cama, que los viajantes se van a atrasar ABC2, se van a atrasar ¡Oye! 3, 4, 5, 6, 7, 8 A, B, C3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8